demasiado bella hay rojas hay rosadas y sabías que la comuna de las condes que es donde se encuentra el parque araucano es el que contiene la mayor cantidad de áreas verdes que acá yo entre por aquí y si yo sigo caminando esta es una buena opción muy buena opción si es primera vez que nos estás viendo yo soy glennis parada y junto a hugo pérez y gabriel pérez mostramos los diferentes lugares que visitamos en familia pero en este vídeo no voy a estar muy acompañada si tienes unas recomendaciones que me quieras hacer para que yo vaya y visite un lugar escríbelo aquí abajito en la cajita de comentarios y yo te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo para que me acompañen en este recorrido y yo no estar tan solita así que vamos y bueno es hora de ponerme el tapabocas porque quiero recorrer rapidito el mall parque arauco shopping center conocido como el parque arauco y está bien cerca este mall del parque araucano el parque araucano está allí y el mall está acá entonces yo voy a recorrerlo por qué pero por qué ustedes creen que yo voy a venir para acá bueno es que este mall me voy a poner el tapabocas este mall tiene las tiendas más lujosas realmente lo tiene este mall entonces yo quiero corroborar eso porque me lo habían dicho pero yo quiero verificarlo con mi propio spot supuestamente en este mall está la tienda luis bouton armani gucci swarovski entre muchos como las tiendas de lujo así que vamos a verificar y ver esto antes de comenzar vamos a ponerlos en contexto parque arauco es una empresa inmobiliaria que su principal enfoque es crear centros comerciales dicho esto fueron los que crearon el mall parque arauco que en el año 1982 abrió sus puertas siendo el primer centro comercial del país y el más grande de la zona en esa época cómo se crea el distrito de lujo pues ahí les va en el año 2011 existían pocas marcas de lujo y éstas se ubicaban en la calle alonso de córdoba con un horario nada flexible y expuestas a problemas de inseguridad pero cada vez más chilenos visitaban estas marcas entonces la compañía decidió crear el distrito de lujo dentro del mall parque arauco para que todas estas marcas estuvieran en un solo lugar con un horario muchísimo más flexible y eliminando el problema de inseguridad se inauguró en el año 2013 siendo todo un éxito y al poco tiempo otras marcas se sumaron y yo quiero que ustedes vean lo que dice aquí arriba distrito de lujo es decir que esto es cierto o sea el parque arauco si tiene estas tiendas de lujo vamos a buscarlas para que las vean porque aún todavía no las he visto he visto las tradicionales las normales que hay en todos los mola kits pero no he visto todavía estas tiendas exclusivas así que sigo buscando un lugar muy muy lindo para venir a comer y compartir tiene unos ambientes súper lindo me gustan todos los ambientes que tiene este amor o sea mira que cosa tan chica me encanta de verdad que es súper súper bonito no había venido de verdad tan mol y me gusta aparte que entra bastante luz del día o sea me encanta creo que conseguí el área para ir a las tiendas de lujo miren tengo que pasar por aquí está aparte de hasta dentro del mall pero está aparte de las demás tiendas que tal vamos a ver pues empezamos con michael kors qué tal yo no sé si de verdad en otro mall está michael kors no yo no sé no de verdad que no lo he visto yo soy un poquito te amo poner las lentes de sol porque de verdad que aquí yo soy un poquito antiparabólico pero no sé si lo he visto mira está aquí la polo que tal y seguimos mostrándole aquí tienda tiffany o sea todo la tienda de lujo qué tal no 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 pero esto es se acuerdan la canción de le compré unos panty mochino paquemos bueno es ese ahí está mire qué tal la tienda gucci y mírenlo acá guau pues sí mis amores quieren comprarse una carterita gucci bueno vengan aquí a parque arauco aquí está se dan sus lujos una carterita mínima así sencillita chiquetero la tienda todos me encanta a mí me encanta y me encantó en un tiempo los perfumes yo lo usé por mucho tiempo tienen una tienda aquí también en chile aquí en el mall y bueno no sabía que tenían carteras que un cielo desactualizado quizá que estoy yo o sea yo soy muy muy yo soy demasiado desquistada o sea yo lo que me gusta sí fino hasta ahí pero no 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 indago no soy mucho de estar pegado a lo que es la moda no 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 estoy en esa onda pero miren qué hermosura está la tienda montblack los perfumes de esta marca son buenísimos de verdad yo les recomiendo un buen regalo un perfume montblanc son demasiado ricos si son de los que te gustan los perfumes fuerte las fragancias fuertes bueno aquí tienen una toma más amplia y miren ahí se ve dolce and gabbana este es luis bouton esta que está aquí yo voy a llamar aquí a ver esta es luis bouton allá está dolce and gabbana ch carolina herrera carolina herrera como le dicen en los comerciales o sea si toda esta área es el área de lujo que le llaman al mall y fíjense que es lo que les digo está apartado del mall como tal o sea está dentro del mall pero es un área aparte de las demás tiendas así que este como una exclusividad súper 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 chica súper de pinta de verdad es una exclusividad súper fina super ahí te sientes así como que muy importante pero miren qué tal yo soy importante pronto vería vendré a estas tiendas a ver si me compro un que sea un reloj bueno disculpen mi mal inglés yo tengo un mal inglés no sé pronunciar algunas palabras en inglés pero este aquí estoy diciendo este vestido de luis bouton aguarada o sea yo no me quiero imaginar cuánto vale este vestido guau ni tampoco me quiero imaginar ese pequeño bolsito cuánto cuesta o sea demasiada exclusividad o sea demasiada exclusividad mira qué bello estar así poder entrar allí no y poder comprar esas cositas un poquito un poquito nada más mira este es george and gavana vuelvo y repito disculpen mi inglés bueno ese es de los zapatos me gustaría mucho creo que no a nuestro estilo de verdad que no a nuestro estilo de verdad que no a nuestro estilo te salieron unos cuantos de la tienda miren este vestido de verdad que no soy vestido de flores pero está muy bonito este vestido vamos en omega la joyería guau 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 y seguimos seguimos por aquí guau mira mira carolina herrera mira aquí está la tienda carolina herrera bueno también no solamente perfumes si no este creo que es la tienda de ropa de carolina herrera y bueno que me imagino que también pueden conseguir perfumes fragancias y bueno señores Esta es la parte de lujo del mall como tal y esta que está aquí, a ver aquí hay unas escaleras, a ver si me devuelvo para irme, estas son todas las tiendas de lujo que tiene el mall Parque Arauco y de verdad que es super exclusivo, de verdad que si es super exclusivo, super tranquila esta área, obvio no hay nada de bulla, o sea super relajante. Bueno y aprovechando que estoy recorriendo el mall y las tiendas de lujo, en el envío anterior a este video, que obviamente fue el día de las madres, yo hice una felicitación a las mamacitas y me dijeron por aquí que mamacita aquí significaba otra cosa, significaba como cuica, y bueno los venezolanos que me están viendo cuica aquí para los chilengres como nosotros decir, cifrina. Entonces yo quiero que ustedes me digan, aprovechando el momento, si esta es una zona para las mamacitas, este es un mall para las mamacitas, entonces yo quiero que ustedes me comenten ahí abajito y me digan si eso es así o no. El mall Parque Arauco es el único centro comercial de Chile que alberga estas marcas de lujo más importantes del mundo. Y como todo mall, obviamente tiene que tener su patio de comida y aquí está el patio de comida de este mall. Tiene obviamente las franquicias y los locales de comida conocidos, por allá está KFC, aquí tenemos Doggy, Wendy, o sea, tiene una variedad. O sea, que también puedes venir y comer en el patio de comida, después que te diste tu buen colirio de ojos viendo cartera, vestidos, zapatos de lujo, bueno, vienes a tu realidad y comes aquí en el patio de comida. Yo voy a ver qué es, qué pide, porque estoy antojada de un helado, un más flurry, un más tono, pero no sé, vamos a ver. Estoy antojada de ese helado, no sé por qué. En realidad, porque es lo que me alcanza. Bueno, mi gente, y yo con mi grama flurry de Milka, el chocolate milka, que es riquísimo aquí, despido este video. Espero que la hayan pasado muy bien, que lo hayan disfrutado así como lo disfruten yo. Nos vemos en un próximo Despido Familiar. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.